Amigos, bienvenidos. Con la ayuda del Señor continuamos nuestra lectura del texto íntegro de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Los primeros doce capítulos de esta obra conforman una unidad que es como la doctrina general de la perfección cristiana, y en nuestro programa anterior ofrecíamos una especie de resumen o de visión de conjunto de estos primeros doce capítulos. Ahora vamos con el capítulo número trece, y la novedad que trae este capítulo indudablemente es cómo el corazón se expande, el corazón, digamos, contemplativo, el corazón enamorado de Dios se expande, y en esa expansión descubre la inmensa necesidad de conversión, de sabiduría, de santidad que hay en la iglesia. Es decir, es la caridad que va más allá de mi propia situación y que se extiende a toda la iglesia. Así que vamos con el capítulo número trece del diálogo de Santa Catalina. Como consecuencia de esto, el alma se angustiaba y sofocaba en ardentísimo deseo, nacido del amor de la inmensa bondad, al conocer y ver la grandeza de la caridad divina, que con tanta dulzura se había dignado acceder a su petición dándole esperanza. A la amargura nacida de las ofensas a Dios, de los males de la santa iglesia y de su propia miseria, fruto del conocimiento de sí misma, la veía ella disminuir y crecer. ¿Por qué? Al enseñarle, el sumo y eterno Padre, el camino de la perfección, nuevamente le manifestaba las ofensas que le hacían, así como el daño a las almas, como más abajo se dirá por extenso. Por el conocimiento que el alma adquiera de sí, conoce mejor a Dios. Reconociendo la bondad de Dios dentro de ella misma y en el espejo de Dios en la criatura, conoce también la dignidad y la indignidad propias, es decir, la dignidad de la criatura al ver que es imagen de Dios y que esto lo es por gracia, no porque se le debiera. Y la indignidad a que ha llegado, por la culpa, la conoce mirando al espejo de Dios. Como en el espejo se ven mejor las manchas que en la cara del hombre que se refleja en él, así el alma, que con verdadero conocimiento de sí, eleva por el deseo los ojos del entendimiento para mirar en el espejo dulce de Dios. Por la limpieza que ve en él, conoce mejor las manchas de su cara. Como la luz y el conocimiento son mayores en ella, la amargura le crece dulcemente y a la vez se disminuye. Disminuye por la esperanza que le da la verdad primera y aumenta como el fuego cuando se le echa en leña. De modo semejante crece el fuego en el alma, hasta el punto de que no es posible al cuerpo humano poder impedir que el alma se separe de él, de donde, si no estuviese rodeada de quien es la suma fortaleza, no le sería posible ponerse más en pie. Purificada el alma por el fuego de la caridad divina que encontró en el conocimiento de sí y de Dios, y aumentándosele el hambre con la esperanza de la salvación del mundo entero y de la reforma de la Santa Iglesia, se elevó con firmeza al Eterno Padre, mostrándole la lepra de la Santa Iglesia, diciéndole, diciendo casi con las palabras de Moisés, Señor mío, vuelve los ojos de la misericordia hacia tu pueblo y hacia el cuerpo místico de la Santa Iglesia, pues serás más glorificado si perdonas a tantas criaturas y les das la luz del conocimiento. Y no lo hagas sólo conmigo, miserable, que tanto te he ofendido, y soy causa e instrumento de todo mal. Ellas te tributarán alabanzas, al ver que por tu infinita bondad se levantan de las tinieblas del pecado mortal y de la eterna condenación. Por eso te ruego, caridad eterna, que tomes venganza en mí y hagas misericordia al pueblo. No me apartaré de tu presencia hasta que vea yo que haces misericordia. ¿Qué me aprovecharía que viese que yo tenía vida eterna y tu pueblo la muerte, y que principalmente por mis defectos y los de otras criaturas vinieran las tinieblas a tu esposa, la iglesia que es luz? Quiero, pues, y te pido, como gracia, que tengas misericordia de tu pueblo por la increada caridad que te movió a crear al hombre a tu imagen y semejanza, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y porque tú lo quisiste, Trinidad eterna y altísima, hiciste que el hombre participara plenamente de ti, razón por la que le diste el entendimiento para que, viendo tu voluntad, conociese y participase de la sabiduría de tu hijo. Y le diste la voluntad para que pudiese entender lo que el entendimiento ve y conoce de tu verdad participando de la clemencia del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la razón de que colocases al hombre en tanta dignidad? El amor inestimable con que contemplaste dentro de ti a tu criatura, y te enamoraste de ella, luego la creaste y le diste el ser por amor, a fin de que paladease tu sumo y eterno bien. Veo que por el pecado cometido perdió la dignidad en que la pusiste. A causa de la rebelión que llevó a cabo, se puso en guerra con tu clemencia, es decir, nos convertimos en enemigos tuyos. Tú, movido por el mismo ardor con que nos creaste, quisiste establecer el remedio para reconciliar al género humano llegado a esta enorme guerra, para que a ella siguiese la gran paz. Y por ello nos diste el verbo de tu hijo unigénito, que fue intermediario entre nosotros y tú. Él fue nuestra justicia, que castigó en sí mismo nuestras injusticias, y cumplió con tu obediencia, Padre eterno, la que le impusiste al vestirle de nuestra humanidad cuando tomó nuestra imagen y naturaleza humana. ¡Oh, insondable caridad! ¿Qué corazón puede ser tan fuerte, que no se quiebre al ver lo alto caído tan abajo como lo está nuestra humanidad? Nosotros somos tu imagen, y tú la imagen nuestra, por la unión que has hecho con el hombre, ocultando la eterna divinidad con la nube miserable y la corrompida masa de Adán. ¿Cuál fue la causa? Tú, Dios, te has hecho hombre, y el hombre ha sido hecho Dios. Por este amor inefable, te apremio y te ruego que tengas misericordia de tus criaturas. Nos damos cuenta, mis hermanos, cómo se repite aquella idea fundamental que ya apareció en la sección sobre la perfección cristiana, la primera sección del diálogo. Es el conocimiento de la santidad y la bondad de Dios lo que hace que aparezca con total claridad lo ingratos, los rebeldes, lo contradictorios que somos. Pero a partir de ahí, el santo deseo que se desborda no sólo en ansia de la propia conversión, sino también en súplica de misericordia para toda la iglesia. Continuaremos con el favor de Dios en esta nueva sección del diálogo de Santa Catalina de Siena. Hasta la próxima.